Salve con el bajito para que salga mejor Andale pues Ahí esta el compadre Manuel Puro amigo Puro amigo Se descomparé Lo que en Valderramas Pasó Ese Luciano Porque A Lupita se llevó Esa tarde Había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que la arrastró Lo quitaba Perdió el calzado Puro Puro Se ha funcionado Por Montado en su buen caballo Yo a Lupita Me la llevo Al primer canto del caballo Música 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 Adiós mi compa, si me hacen otra, otra no.